Si no me quieres mami, ¿por qué me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas con tus mentiras? Yo a ti te adoro, vida, yo no lo niego Pero a que tú me quieras, yo no te puedo obligar No tengas pena, mami, en ser sincera Dime de frente lo que a la gente tú estás diciendo Yo te agradezco, vida, con todo el alma Que si tú no me quieres, me lo digas de una vez Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Eh, bandolera, ¿por qué tú me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Amale, amale, amale a mí, tú no me engañas Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Yo que te he dado todo, bandolera, y me engañas Si no me quieres, ¿por qué me engañas? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué tú me engañas? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!